Estas imágenes que ustedes están viendo es en Sudán y es un reporte de última hora de este 26 de agosto del 2023, donde se produce una fuerte explosión en la capital de Sudán, que según reportes habría sido cerca del Palacio Presidencial y también de las instalaciones de las Fuerzas Armadas. Repetimos, este sábado en Hartún, capital de Sudán, se produce esta explosión. De acuerdo con reportes, se ha registrado cerca de la sede del Comando de las Fuerzas Armadas del país y del Palacio Presidencial. Además, se difunden reportes de que hubiera sido la detonación en un almacén con municiones que se encuentran en la zona. Se desconoce un balance por ahora oficial y esto se produce en medio de la tensa situación en enfrentamientos armados entre el ejército regular sudanés y las fuerzas de apoyo rápido que comenzaron a mediados de abril por desacuerdos en la inclusión de combatientes de las FARC en las Fuerzas Armadas. A mediados de agosto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volter Turk, declaró que es desastrosa la situación en Sudán, causando miles de bajas, destrucción de hogares e instalaciones esenciales, destrozamientos y otras situaciones, así como los saqueos y desórdenes en las calles.